Hola, soy Nuria Guadé, fotógrafa y retocadora profesional. Me dedico tanto a la fotografía de producto como a la fotografía de directos para espectáculos y hago también books para compañías de baile, actores y músicos. Siempre he trabajado con archivos RAW, que son aquellos que guardan datos sin comprimir del sensor de una cámara digital. Para ello utilizo Adobe Camera RAW. Permite, entre otras cosas, que estos archivos se puedan volver a procesar en cualquier momento. Este Domestika Basic de Camera RAW consta de cinco cursos. Aprenderás a revelar cualquier archivo RAW y conocerás en profundidad su interfaz. Adquirirás solvencia para saber cuándo aplicar un ajuste u otro, dependiendo de la imagen y del uso al que vaya destinada. En el primer curso aprenderás qué es un RAW y qué tipos existen, qué es un XMP del DNG y navegarás brevemente por el programa Bridge, muy útil para ordenar y clasificar imágenes. Te enseñaré qué es un histograma y los distintos tipos que hay. Darás los primeros pasos por la interfaz de cámara RAW viendo las opciones de previsualización así como los botones de abrir, cancelar y hecho. El segundo curso te permitirá navegar por los básicos de cámara RAW. Veremos la herramienta de balance de blanco y la ficha de equilibrio de color, además de la claridad, borrar neblina, intensidad, saturación, así como las herramientas de recorte y enderezar. Te enseñaré a modificar la perspectiva, un paso fundamental para mejorar tus imágenes. Con el tercer curso harás tuyo el color. Veremos la herramienta de ajuste de destino, así como la ficha de dividir tonos y verás la diferencia entre aplicar un virado o tocar un tono en concreto. No nos olvidaremos del blanco y negro y te mostraré las curvas paramétricas y puntuales, la herramienta de destino, así como sus opciones de panel. En el cuarto curso nos centraremos en el poder del retoque por zonas, así como en la herramienta de limpieza de imperfecciones. Te voy a enseñar la herramienta pincel, el filtro graduado y el filtro radial. Veremos las máscaras y opciones. Te mostraré también el pincel de eliminación de tinta plana para clonar y corregir y volver a editar un punto ya creado. Ya en el quinto curso veremos la máscara de enfoque y sus múltiples funciones, cómo reducir el ruido en una imagen y cómo aplicar una viñeta y dar más textura mediante el granulado. Te mostraré cómo preparar archivos para Photoshop y las múltiples opciones del botón guardar. Para terminar generaremos unos presets para exportar tus imágenes en JPG y en TIFF. Para este BASIC es necesario tener conocimientos intermedios de fotografía, tener instalados los programas Photoshop, Cámara RAW y Bridge y tener también una cámara que capture en formato RAW. Toma tu mejor instantánea y perfeccionala aún más con Cámara RAW. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!